Bueno, vamos a leer un par de mensajes El primero de septiembre de 1939 al mismo tiempo que los nazis invadían Polonia dando inicio a la guerra en Alemania exterminaba a los internados de los asilos para ahorrar esto es, me imagino que se refiere al tema que mencionaste tú del problema de los internados los internados que los trasladaron de Salto las aldeas de la bondad se llaman, ¿no? en Salto, sí y los trasladaron para acá y aparentemente varios han muerto y es posible que esas muertes tengan que ver con el traslado el producto bruto de Astori es una engañapichanga es una casa, un rodeo de ganado, etc producto es una casa, un rodeo de ganado, etc los boletos de transporte, una cita en un hotel, etc no son productos perén, perén me supongo que le querrá decir también lo buscado ¡buah! el producto bruto interno eso me acuerdo que el corrugado roca tenía una cosa muy buena, ¿no? es como el bikini, es mucho más importante lo que oculta que lo que muestra esa es una y la otra es que una anécdota, ¿no? desde un señor francés se casa con la mucama, ¿no? y el producto bruto interno de Francia baja porque la señora ahora pasa a hacer el trabajo gratis no recibe un ingreso, no factura entonces baja el producto interno el producto bruto de Francia pero eso son dos cosas como para, digamos un poco en serio, un poco en broma relativizar el concepto de producto bruto interno evidentemente ahí está integrado por cosas materiales y por cosas inmateriales o materiales de una forma distinta, ¿no? o sea, cuando un médico tiene un paciente está generando el producto bruto interno y cuando un maestro da clase también ¿no? y bueno cuando un trabajador rural produce una vaca gorda está generando el producto bruto interno cuando me están mandando un mensaje los oyentes está aumentando el producto bruto interno todo sobre esto es un tema complejo hay mucha tela por donde cortar ¿no? pero nosotros no tenemos más remedio que ahora vamos a hablar del producto sectorial ¿verdad? cómo varió de acuerdo a los distintos sectores económicos cómo varió el producto interno bruto ¿no? pero digamos yo creo que de alguna manera refleja ¿no? la economía o sea a ver cuando bajó el producto en la crisis todo el mundo se dio cuenta de que el asunto no era tan estéril y tan alejado de la realidad como parecía ¿no? evidentemente que sí se sintió en la vida cotidiana de la gente ¿eh? entonces este es relativo pero tampoco quiere decir que sea irrelevante bueno otro mensaje buenas noches camarada ¿alguien sabe cuándo es la marcha o acto del PIT-CNT contra el tarifazo del gobierno? no leí nada de dónde o cuándo será Danilo y Martínez anuncia el tarifazo y el PIT-CNT no hace nada saludos el Coquito Gali bueno después vamos a hablar un poco del tema de el aumento de las tarifas de UTE ¿no? para hablar yo pienso que bueno este el aumento de las tarifas en el entorno de la inflación era algo que que de alguna manera lo iba a arrasar ¿no? entra dentro de la lógica ¿verdad? de funcionamiento de un gobierno como este encaja perfectamente y es así el tema yo creo que las críticas que se pueden hacer el asunto están son más de detalle ¿no? que el aumento de las tarifas en sí entonces vamos a comentar un comunicado de AUTE de la asociación de trabajadores de UTE que salió hace unos días vinculado al tema del aumento de las tarifas ¿no? y lo que nosotros pensamos al respecto del tema de la energía vamos al signo del tiempo espero que sí bueno habíamos dicho que íbamos a comentar cómo marzó la economía en relación a los sectores ¿verdad? entonces tenemos que comparando el tercer trimestre con el segundo hay un aumento importante del producto de gruto interno de 3% ¿verdad? que si lo miramos este cómo en qué se fundamenta qué sectores bueno hay un gran aumento importante del sector primario ¿verdad? agricultura ganadería casi silvicultura o sea del campo pero que porcentualmente es muy grande 14% pero que en realidad esto tiene bastante una incidencia bastante chica ¿por qué? dentro del producto bruto global la producción agropecuaria anda alrededor del 5 al 6% ¿verdad? lo que sí tiene una importancia muy grande en términos cuantitativos es el suministro de electricidad gas y agua que aumenta un 7 y pico por ciento la construcción cae aumenta comercio repasión de hoteles aumenta transporte almacenamiento de comunicaciones bueno esto es tercer trimestre en relación a segundo trimestre ¿verdad? nosotros como ya dijimos a esto le damos menos importancia no es que no la tenga pero la menos importancia porque está sujeto a grandes variaciones de tipo coyuntural ¿no? puntual si comparamos los 9 meses de este año los primeros 9 meses de este año con los primeros 9 meses del año pasado o sea tener un panorama más más de conjunto ¿verdad? de donde va el barco ¿no? vemos que hay una caída del sector primario de la agropecuaria del 2% hay una caída de la industria manufacturera del 1% hay un aumento muy grande de suministro de electricidad de gas y agua del 31% ¿verdad? ¿esto a qué se debe? básicamente esto son las represas o sea al aumentar la producción de energía por las represas porque yo ve mucho eso es puro producto interno bruto volvemos a lo que decíamos al principio está bien está mal no sé pero es así porque eso tiene un costo muy bajo los insumos que entran en esa producción son muy pocos ¿no? por lo tanto es todo producto interno bruto y posiblemente acá esté también la incorporación de de energía de generación eólica de energía ¿no? que tiene características parecidas a la represa en el sentido de que no insume después que está instalado el molino insume muy pocas cosas ¿verdad? vemos una caída de la construcción es importante casi 5% y después aumento de las comunicaciones esto también tiene gran importancia en términos cuantitativos absolutos el aumento del producto que es de 6 6 mil millones de pesos creo que del año 2005 es aumento del producto 6 mil millones de pesos se compone de un aumento de 5 millones 700 de transporte almacenamiento y comunicación o sea los mensajes lo que decíamos ¿no? los mensajes los datos la llamada telefónica por celular todo eso y el aumento de electricidad gas y agua de más de 3 millones de pesos más de 3 mil millones de pesos hay una caída de construcción hay una caída importante que es importante hay una caída de comercio reparaciones restaurantes y hoteles que también es importante y bueno hay una caída de agro e industria manufacturera todo eso lo compensan los aumentos de transporte de comunicaciones como decíamos básicamente ahí lo más importante es comunicaciones y suministro de electricidad gas y agua o sea una economía que tiende a repuntar eso es objetivo no 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 es algo que podemos este que podemos negar ¿verdad? es así y después hay un dato que nosotros seguimos con bastante constancia que es la tasa de empleo del mercado laboral se compone de tres indicadores hay más ¿no? pero los tres indicadores gruesos son la tasa de desempleo la tasa de actividad y la tasa de empleo la tasa de desempleo más la tasa de empleo da la tasa de actividad o sea la cantidad de gente que está incorporada al mercado laboral tiene trabajo o está buscando trabajo y después está los que no tienen trabajo que son desocupados o desempleados y los que tienen trabajo por supuesto siempre hacemos una aclaración que para tener trabajo según las estadísticas internacionales lo único que hace falta es haber trabajado una hora la semana pasada o sea los últimos ocho días trabaja una hora es empleado ¿no? después están otros otras variables como por ejemplo la tasa de registro ¿no? trabajo registrado o trabajo en negro y la calidad del empleo que es la cantidad de horas que trabaja la persona si es menos de lo que quiere trabajar o es la que quiere trabajar o si es más de la que quiere trabajar y después el nivel de salario ¿no? que es un aspecto muy importante en la calidad del empleo pero bueno la tasa de empleo entre octubre de 2016 y octubre de 2015 queda claro lo que estoy comparando octubre de este año es el último dato ¿verdad? por eso lo tomo octubre de este año en comparación con octubre del año pasado creció el 1,8% o sea que está alrededor del grosso modo creció del 58% al 59% ¿ah? eso es lo que quiere decir y de julio septiembre del 16 ¿verdad? a julio septiembre del 15 cayó un 0,6% y en los 9 meses comparado 9 primeros meses el 16 con 9 primeros meses el 15 cayó un 0,9% eso es los datos de la economía ¿no? yo digo hay muchos otros datos el índice líder de Ceres que es una empresa propiedad de economista muy renombrado Néstor Talvi que hace un indicador que se llama índice líder de Ceres que pretende predecir el funcionamiento de la economía hoy le dice que el último trimestre la economía va a crecer del 0,4% supongo que será en relación al último trimestre del año pasado o sea aparentemente la economía parecería que sale de esta cabida tú me hacías una pregunta voy a repetir la pregunta la pregunta que te hacía después de este exhaustivo después de esta exhaustiva no después de esta exhaustiva no después de esta exhaustiva de la cuenta racional desde el punto de vista de los trabajadores del pueblo y del que escucha ¿qué es lo que podemos esperar para el 2017? o sea el pueblo uruguayo ¿qué es lo que puede esperar? ¿cómo la ves? es muy difícil pronosticar sobre todo cuando se trata del futuro el fiebre mucho estamos hablando a corto plazo cuando se trata del futuro y bueno hay yo la verdad no sé te lo digo con toda sinceridad es muy difícil tenerlo nuestro vecino Argentina y Brasil están francamente mal los dos están mal están muy mal o sea en Brasil el producto este año va a caer creo que un 3,5% después que cayó un 3,8% el año pasado y la Argentina que venía de un crecimiento muy bajo en 2015 del un y pico por ciento este año la economía va a caer no están los números pero va a tener una caída yo creo que posiblemente sea del tipo del 2% o sea Macri le pegó un palo a la economía argentina es formidable verdad empezó intentó un ajuste muy grande ahora está dando marcha atrás está tratando de alargar plata al mercado para estimular porque que pasa el año que viene en octubre vienen elecciones parlamentarias y ya tiene minoría en el parlamento y no quiere aparte se está trabajando la reelección ¿no? la reelección sería las elecciones fueron en el 15 en el 19 ¿no? se está trabajando la reelección para el 19 entonces no puede darse el lujo de que la economía siga siga cayéndose a pedazos hasta octubre del año que viene ahora de todas formas el tema de la Argentina no anda bien no logran que aumente la inversión todo lo que se planteaba ¿no? que con un gobierno de empresarios favorable al capital toda la inversión iban a venir los capitales en más iba a llevar plata sobre la Argentina eso no está pasando porque logró una caída del salario real este señor de como el 10% este año relacionado al año pasado y eso es el efectivo la fuente del consumo entonces si no hay consumo bueno los capitalistas dicen ¿para qué voy a invertir si no voy a vender? y cayó una recaudación fiscal porque levantaron parte de las detracciones a los productos primarios a los productos agropecuarios bajaron las detracciones a la industria minera o se las eliminaron o sea hicieron una serie de cosas que para beneficiar directamente el gran capital que se detrajeron de la recaudación ¿no? del estado y obligaron a ajustar ahora están desajustando y lo que están haciendo es aumentar el endeudamiento bueno me fui por la rama ¿no? de la economía argentina un poco pero Argentina y Brasil no parece que van a estar bien el año que viene y que eso tiene una influencia directa en y las exportaciones hubo además que las exportaciones industriales las exportaciones que importan más en la economía que son las que están cayendo han caído más de Uruguay estamos hablando de Uruguay claro van a Argentina y Brasil entonces en ese sentido dependemos dependemos también del turismo ahora se pronostica con bombos y platillos una gran temporada turística en medios oficiales la ministra ha dicho que va a ser una temporada récord porque bueno yo creo que no yo creo que va a ser mejor que la pasada que fue muy mala porque si es cierto que estamos bastante más baratos que la Argentina la Argentina tuvo un proceso de atraso cambiario muy importante o sea sobre todo una inflación enorme del orden de más del 40% este año de aumento de los precios con un dólar que aumentó pero bueno aumentó el dólar que se utilizaba para las importaciones que andaba en torno de 10 pasó a 16 pero el dólar digamos ya el dólar que se manejaba en muchas transacciones que estaba en el orden de 15 aumentó o sea un dólar clavado un aumento del precio del 40% entonces Argentina Uruguay está barato en relación a Argentina van a venir argentinos pero al mismo tiempo está pesando lo que decíamos antes la restricción por la rebaja de los salarios por la rebaja de la actividad económica y vamos a ver lo que pasa con la temporada yo creo que va a ser repito mejor que la anterior pero para nada va a ser una gran temporada turística el turismo tiene importancia ¿verdad? en el producto de luta interna y en el movimiento general de la economía más allá de los números del producto porque claro el turismo emplea muchísima gente hay muchísima gente que recibe un ingreso de turismo no es como otras cosas no es como la celulosa que hay no sé 500 personas trabajando en la zona franca ¿no? y hay una masa de producto gruto interno enorme esto es al revés hay muchísima gente trabajando para producir un poquito el producto bruto interno entonces ahora como nosotros hemos planteado en los análisis de largo plazo no sé si acuerdan una serie de gráficas que hicimos este año en la cual vinculábamos el producto interno bruto y la inversión con las exportaciones y el tipo de cambio exportaciones en dólares de bienes y de servicios y el tipo de cambio evidentemente importa mucho el precio de los commodities el precio de los commodities bueno este ha rebotado o sea bajó mucho y ahora ha rebotado rebotó bastante rebotaron bastante los lácteos ¿verdad? para dar una idea de leche en polvo 5 mil dólares hace 3 años 5 mil dólares cayó a menos de 2 mil ¿no? este el año pasado y ahora está en 2 mil cerca de 3 mil ¿no? alrededor de 3 mil o sea más bajo que el pico pero bueno ese pico también era un pico era una cosa totalmente extraordinaria ahora como que volvimos a una realidad que no es óptima pero tampoco es tan mala ¿no? la soja que es se transformó en el principal producto de exportación el precio había llegado a llegado en un momento no me acuerdo si fue 2011 2012 600 dólares la tonelada después cayó a 312 algo así el mínimo recasó creo que fue no sé si fue el año pasado y ahora está en el orden de los 380 dólares la tonelada o sea que pero tú querías saber lo que va a pasar no que te siga contando lo que pasó no, no si es más fácil lo que pasó en realidad ya arrancamos el 2017 con un tarifazo ¿no? en 8% eso es inevitable ya arrancamos digo desde el punto de vista del bolsillo del pueblo yo lo que te digo no bueno pero también si no te equivocaba era aumento de salario ¿no? en enero no si bueno o sea según van a aumentar los públicos los privados aumentaron en julio y volverán a aumentar o sea yo pienso que la economía uruguaya es muy sensible a todo lo que pasa en el exterior ¿verdad? o sea eso es lo que nosotros pretendimos la conclusión a la que llegamos de poder ver eso número largo de 1983 ¿verdad? 33 años el número y veíamos que había una una gran sensibilidad a eso entonces yo venía hablando de la región yendo más para afuera bueno entonces yo los comodities dependen en definitiva del funcionamiento en gran medida de la economía china que se ha vuelto nuestro principal mercado de exportación ¿no? ahí tenemos la soja la celulosa la carne ¿eh? la celulosa el precio de la celulosa tiene bastante tiene mucha menos relevancia ¿por qué? porque la captan dos empresas básicamente que ni aumentan ni bajan los salarios o sea si venden la celulosa más cara ganan más esa plata va quién sabe a dónde ¿verdad? acá no paga impuestos no deja nada ¿no? y salvo que la celulosa cayera tanto que cerraran la empresa van a seguir gastando lo mismo van a seguir pagando los mismos salarios los mismos fletes o sea no hay tantos cambios ahora la soja sí la soja es un tema si bien está muy monopolizada muy oligopolizada la exportación ¿verdad? creo que son cinco empresas que controlan cinco o seis empresas porque eran casi toda la exportación de todas maneras tiene un impacto dependiente del precio sobre mucha más gente ¿verdad? en la zona litoral eso entonces un poco la pregunta es ¿qué va a pasar con todos esos precios? y bueno y todo tiene mucho que ver con qué va a pasar con China y China tiene problemas ¿verdad? China tiene problemas de una burbuja de deuda muy importante ya anda por el monto de la deuda privada y pública China anda por el 300% del Producto Bruto Interno cuando en Uruguay creo que anda alrededor de 100 ¿verdad? con parámetro comparativo eso es complejo porque también el gran acreedor es el propio Estado Chino ¿verdad? pero bueno tiene problemas y ahora está enfrentando un problema que se desencadenó creo que se desencadenó en 2015 si no en 2014 creo que en 2015 que es la fuga de capital o sea está saliendo capital de China entonces China está vendiendo parte de su tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos está reduciendo su reserva por ahora no hay una amenaza de que esto provoque una crisis una crisis monetaria en China ¿no? una crisis de deuda tampoco pero es un signo de alarma y el yuan la moneda china el yuan o remingui es el nombre que tiene la misma moneda se está devaluando está a punto de llegar a 7 por dólar que no sé si es el más bajo de la historia pero si no es el más bajo de la historia desde hace mucho que no se veía ¿no? tenemos dos minutos para contestarle a Pablo entonces de ese punto de vista es posible que las perspectivas no sean las mejores y tenemos otro problema ¿no? ganó Trump en Estados Unidos eso puede incidir también sobre China porque el tipo hace unos planteos en relación a China que yo creo que no lo va a cumplir totalmente pero algo puede ser que haga y no va a ser bueno las repercusiones sobre nosotros no van a ser buenas y al mismo tiempo su proyecto económico de aumento del gasto público de reducción de impuestos es muy probable que aumente el déficit fiscal de Estados Unidos y aumente la tasa de interés relevante para el mundo que es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para que tengan una idea el bono del Tesoro de 10 años que es el más que se utiliza más como patrón digamos pasó en torno de 1,7% antes de las elecciones a un 2,5 y pico por ciento después de la selección no es una tasa de interés en sí que vaya a provocar una catástrofe económica ni mucho menos pero si eso se mantiene no va a ser bueno para la economía de la gente y no va a ser bueno para la economía urbana también estamos vencidos bueno eso es lo que más o menos teníamos para decir y saludamos y que el programa está mañana a las 10 de la mañana no la fe y a las 10 de la mañana se acerca el producto y no yo soy pobre